Un animal que vive en el agua, la orca, el mismo animal del mar, esponja, el tridón en los océanos, el barco, otra vez, un animal que vive en los océanos. Otra vez, otra vez, eso, el estado sólido del lomo, el hielo, el uso que le damos al hielo, este, 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 un animal que vive en el hielo. La foca, la foca, esa, esa, la foca. El estado sólido del agua, la montaña, ese, ese, ese. ¿Qué? La utilidad de los glaciales. ¿Una flor? ¿Una flor? Sí. El de los pingüinos. Eso. Un animal que vive en los glaciales. El oso. Un oso. Un oso. Un oso. Un oso. El estado gaseoso del agua. Este. Un cachorro. Este. Un animal que vive en los geysers. Un animal que vive en los geysers. ¿No? La estatósfera. Lo era el mapa de los moces. ¿Cuál sigue? Y el satélite. No sé cuál sería, esa pachurra es. No, esta, mi amor, esta de aquí. Gaseoso. Ah, es que se la cambien, vea. Sí, el vapor. Utiliza el vapor de la... La plancha, la plancha. La plancha, la plancha, la plancha. Eso. Eh, ya sí sabes. Oh. Cuac, cuac.